Buenas tardes, la movilización está transcurriendo sin incidentes y los agricultores tienen la intención de mantener sus protestas hasta mañana. Elena Sánchez. Morillo de Tou y Liguerre de Zinca en el Pirineo Oscense son solo dos de los pueblos aragoneses que han recuperado la vida tras décadas deshabitados. Su abandono vino en los años 60 por la construcción de un embalse y ahora son todo un referente turístico. Jonathan Adrada. Po a pie han cortado los puertos del Somport y Portalet, una movilización que está transcurriendo sin incidentes y que Elena Sánchez en directo pretenden alargar hasta mañana. Morillo de Tou y Liguerre de Zinca en el Pirineo Oscense son solo dos de los pueblos aragoneses que han recuperado la vida tras décadas deshabitados. Su abandono vino en los años 60 por la construcción de un embalse. Ahora son todo un referente turístico. Así nos despedimos. Volvemos mañana con más noticias de Aragón a las 2 y a las 4 menos 10. Gracias. Pasen una buena tarde.